Bueno, el presidente de la nación Mauricio Macri permanece internado esta noche en la clínica de Olivos después de haber sido sometido a partir de las 19 y 20 de un estudio cardiológico sobre una arritmia detectada a las 15 mientras estaba en la residencia presidencial de Olivos. Papelón informativo del gobierno con desmentidas, incluida la propia agencia oficial, otra vez el periodismo y las redes sociales informando antes que la presidencia de la nación sobre el estado de salud del presidente de la nación. Hasta este momento no hay un parte médico que explique las razones y qué estudio se le ha hecho al presidente y cuál es el estado del presidente de la nación en este momento. Estamos llegando ya a la clínica de Olivos, enseguida vamos a estar con un móvil en directo, pero recordemos que se ha armado y a través de las redes sociales, incluso médicos, periodistas, una gran polémica en torno al papelón informativo del gobierno, que en lugar de informar como debe ser correctamente sobre la salud del presidente de la nación, estuvo ocultando información hasta que a través de las redes, de los medios, reiteramos, Infobae fue el primer portal informativo en dar a conocer el anticipo, lo que obligó después al gobierno a salir a dar un comunicado oficial confirmando que el presidente de la nación se encontraba internado. Permanece en la Quinta de Olivos, lo va a hacer aparentemente en la próxima hora para un control y estamos esperando, reitero, una comunicación oficial sobre el estado de salud del presidente de la nación. Vamos a estar en minutos allí con el móvil, pero la información es lo que hasta este momento, desde el primer minuto estamos informando, desde antes de las 9, desde el pase con Víctor Hugo y con los datos ya oficiales, ¿no? Recordemos que antes teníamos el rumor, pero no quisimos dar hasta que hubo una confirmación oficial. Bueno, muy bien, seguimos mientras tanto nosotros, estamos aquí con Javier Milei, economista, con Manuel Adorni, especialista en finanzas, Fernanda Vallejo, economista, y María Colombo, María Pimpe Colombo, del sindicato de Amas de Casa. ¿Empiezan ustedes una campaña para que no cese la moratoria jubilatoria como es intención del gobierno para que termine en septiembre? Las dos cosas, la ley establece la finalización de la moratoria el 18 de septiembre, nosotros hemos puesto una campaña en las 18 provincias que estamos a full para que todas las mujeres que están en edad, que tienen 60 años o más, que se presenten, que la usen, ese es un derecho, imagínate, la mujer trabaja toda la vida, no tiene un ingreso y esta posibilidad de tener el retiro necesario, así que por un lado trabajamos para que todo el mundo, los varones también, si tienen más de 65 años, también para ellos, lo que pasa es que lo que está demostrado es que las mujeres somos hasta ahora las grandes excluidas del sistema previsional, porque con mamas de casa no tenemos ingreso, por lo tanto dificultad de hacer aporte, porque somos más en el trabajo no registrado, porque las empleadas en casas particulares recién hace dos años tienen una legislación que las ha incorporado y todavía, aunque aumentó mucho, le están inscriptas, estamos muy lejos de la totalidad. Además, la jubilación universal esta para las mujeres va a ser a los 65 años, no va a ser a los 60. Sí, bueno, sobre eso vamos a discutir, porque el peronismo con seguridad va a acompañar todo lo que sea derecho para nuestras personas mayores, pero tanto nosotras como seguramente los compañeros, y nosotros tenemos una compañera que es senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin, que es dirigente y fundadora de nuestro sindicato, vamos a plantear primero que no sea ninguna pensión universal, que sea una jubilación, que no sea el 80% del haber mínimo, sino que sea por lo menos el haber mínimo, y discutir también que para el caso de las mujeres no es una cosa caprichosa, Gustavo, que tenga una edad diferenciada. El trabajo de las mujeres, además del trabajo fuera de la casa, es un trabajo dentro de la casa, y lo hacen la enorme mayoría de las mujeres, y lo demuestran todos los estudios, y se ve con solo mirar un poquito lo que pasa alrededor. Manuel... Perdóname, Gustavo, a mí me gustaría decir un número de teléfono para que nos manden WhatsApp o nos llamen, es 011-15-34-15-89-01, asesoramos gratuitamente porque todo el trámite es gratuito, pero es indispensable que lo hagamos, además de batallar para que la legislación nos ampare, ejercer nuestro derecho ahora. Manuel, esta semana yo escuché, no me lo contó nadie, algunos economistas importantes del gobierno que descreen de este anuncio que el propio gobierno hizo de que iban a pagar, aún con plata del Tesoro, si no alcanza la del blanqueo, los juicios pendientes y los aumentos de la jubilación. Me decían que es casi incumplible como el 82% móvil. No, a ver, incumplible no es, hay que ver... Aumenta el déficit fiscal, dicen que va a aumentar el déficit fiscal. Aumenta el déficit fiscal en dos puntos del PBI, la realidad es que el proyecto se divide en dos grandes partes, una es el único pago de los retroactivos que va a ser por única vez y que independientemente de que operativamente se hagan cuotas, bueno, va a ser un pago único, por lo cual, bueno, eso será con dinero del blanqueo, que me causa gracia cuando hablan del dinero del blanqueo, cuando nadie sabe ni qué dinero se va a blanquear. ¿Cuánto va a entrar? Es una gran incógnita, no se sabe. Ni qué dinero hay en negro que tienen los argentinos en el exterior o debajo del colchón. ¿Quiénes estarían dispuestos a blanquear? ¿Quiénes de los que blanquean van a invertir en actividades productivas y en generar empleo? O sea, me parece ridículo los que hablan del blanqueo. Sí, del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, que hoy escuché declaraciones, no recuerdo bien de quién, que estaban dispuestos a vender acciones en caso de necesidad. ¿Y eso te parece bien? A ver, me parece que la reparación con los jubilados hay que hacerla. Me parecería mal que el gobierno de Macri lo haga solo por una cuestión de contrastar la situación económica y la falta de crecimiento y la falta de consumo interno con tirar plata a la calle al jubilado, que todos sabemos que el jubilado lo que va a salir es salir a consumir. El jubilado no ahorra o no piensa en qué va a hacer durante un año. Por lo cual, de base me parece bien. Hay que analizar un poco los pormenores, a ver, bueno, si no nos metemos en un problema peor. Fernanda, ¿vos estás de acuerdo con el blanqueo o con estas posibilidades de cambio que se va a dar en el Fondo de Sustentabilidad, que lo van a vender? Mira, esencialmente, con respecto a los blanqueos, esencialmente soy escéptica, porque la verdad es que la historia argentina nos demuestra que no han sido exitosos en términos de las cantidades que se han logrado repatriar. Después, por supuesto, este blanqueo tiene algunas particularidades, ¿no? Como la condición dudosamente delictual del propio presidente de la Nación, un enorme volumen de recursos que tiene fugados al exterior a lo largo de décadas. Y en ese contexto, bueno, parece un poco enturbiado, más allá de que ahora han restringido por las presiones de la opinión pública, se presume la participación de funcionarios, como había sido siempre, ¿no? Los funcionarios nunca habían participado. Ahora hoy se conoció, por ejemplo, la información que cuatro ministros del Gabinete Económico, Quintana, Prat-Gay, Aranguren, y... ¿quién era el cuarto? Quintana, Aranguren, Prat-Gay, Nico, a ver si me ayudás, tienen más de 100 millones de pesos en el exterior, declarados, ¿no? En cuentas en el exterior. Pero digo, eso no lo tendrían que repatriar también. Gustavo, pero lo que es seguro es que el peronismo no va a tener la actitud simétrica que ha tenido ni el PRO ni la UCR, cuando en el año 2013 se planteó lo de los CEDIN y lo de los BAADES para justamente resolver en esa coyuntura el problema de la restricción externa y se intentó recuperar alrededor de 5 mil millones de dólares, que es lo que se estimaba necesario para no ir a una devaluación que incide directamente en la economía de la gente. Y además es una cosa, ¿no? El peronismo no va a tener la misma actitud que Turcenegr era el cuarto. Insistamos en que la fuga de capitales es la gran causa estructural de esto que a nosotros nos limita nuestro crecimiento, que es la restricción externa de la que habla Pimpi. Después, Gustavo, me parece muy grave, por supuesto, la posibilidad de que se liquide el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque realmente pone en riesgo la sustentabilidad del sistema futuro, y la verdad es que relativizo mucho, ¿no? Porque he escuchado que todo el mundo se coloca en una posición que parece políticamente correcta respecto de afrontar los juicios con los jubilados, y a mí me gustaría señalar algunas cosas. A ver, las actualizaciones van a ser sobre las jubilaciones que yo llamo de privilegio, las jubilaciones más altas. No estamos hablando de pobres jubiladitos que van a salir corriendo a comprar el pan. No, no es esa la realidad. Son ricos que han alcanzado la edad adulta para jubilarse. Pero estamos hablando de personas ricas. En cambio, los más pobres, los que están en la base de la pirámide, en función del proyecto de Macri, pasarían a cobrar un 20% menos de la mínima, mientras que los que están en la cima, un 45% más, según los cálculos del gobierno. Con lo cual, me parece que es más regresividad sobre el sistema. Si quisieran reactivar la economía, le darían a todos por lo menos el 100%. Bueno, vamos cerrando. Manuel, ¿vos querías decir algo? No, quería solamente aclarar que cualquier blanqueo de capitales es desde su base o desde su esencia algo como una inmoralidad. O sea, darle ventajas a alguien que evadió, que no pagó impuestos, contra por ahí gente como yo, como seguramente cualquiera de ustedes, que han pagado impuestos y que han siempre aportado al fisco, la verdad es una inmoralidad. Me parece que eso quería dejar en claro esa idea. Javier. No, yo lo que quería, digamos, en el tema de los jubilados, lo que quería plantear es que la medida tiene dos partes. No hay una parte que tiene que ver con el tema de los pagos de los juicios, digamos, de 50.000 que tienen sentencia en firme y 200.000, digamos, que están en camino de tenerla, digamos, y que esa parte, digamos, con unos 300.000 pesos promedio de cada uno de estos juicios, que son estos famosos 75.000 millones, esa es una deuda cierta y vos podrías mapearla contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso, digamos, en principio no sería un problema. Digamos, me parece que la parte, digamos, más complicada es la parte que tiene que ver con los aumentos. Hay 2.250.000 que van a tener una recomposición por haberes mal liquidados y hay otra parte que tiene, digamos, que van a tener un ajuste del 45. Eso, digamos, para este año va a implicar que el déficit fiscal se te va a incrementar en casi un punto del PBI, sí, y después va a subir a 1.4 y después a 1.7. Y lo que quiero decir es que cuando uno tiene que tener en cuenta la cuestión previsional, digamos, porque, digamos, es fácil decir cosas lindas, hay que tener en cuenta que hay 9 millones de trabajadores en blanco y 7 millones de jubilados y las cuentas no cierran. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por el debate, como siempre. Gracias, Pimpi. Gracias, Gabriel. Gracias, Manuel. Y gracias, Fernanda. Volvemos, ya tenemos el móvil, ya está en la puerta de la clínica de Olivos donde está internado el presidente de la Nación. Francisco, buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Buenas noches con el móvil en esta clínica de Olivos en la avenida Maipú al 1600, 19.20.